¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura Aflojarse la montura y dejarse convencer? ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos? Caminar y entre sus pasos dejar ver ¿Para dónde va? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera amar? El capital En 1883 una multitud acudió al entierro de Karl Marx En el cementerio de Londres Una multitud de 11 personas contando al enterrador La más famosa de sus frases fue su epitafio Los filósofos han interpretado el mundo De varias maneras Pero el asunto es cambiarlo Este profeta de la transformación del mundo Pasó su vida huyendo de la policía y de los acreedores Su obra maestra comentó Sobre su obra maestra comentó Nadie ha escrito tanto sobre el dinero Teniendo tan poco dinero El capital no me va a pagar Ni los tabacos que me fumé escribiéndolo Así damos comienzo a esta nueva temporada De Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Desde acá de la casita colectiva Por el 34.1 de la televisión digital abierta Volvimos seis meses después Casi del último programa Ya por diciembre del 2023 Donde todo se volvía medio negro y oscuro El futuro Y hoy estamos en esa oscuridad Tratando de dilucidar Cómo vamos a hacer para poder vivir Lo importante es poder hacerlo Colectivamente, en conjunto Por eso es que retomamos esta segunda temporada Y en este caso En este primer programa De Somos lo que hacemos Tenemos la visita de Jorge Galleguillo Riojano Así que bueno Bienvenido Jorge ¿Qué tal? Buenas tardes Muchas gracias Sebastián Por la invitación La verdad es un honor Una alegría estar en este espacio Nuevamente Bueno, contanos un poco Quién es Jorge Galleguillo Por qué te dice el Riojano No mucho Pero bueno, contanos un poco Parte de tu historia Sí Bueno Jorge mi nombre Tengo 54 años Soy educador Desde el año 91 Que Que trabajo en escuelas Sobre todo en centros educativos De la modalidad de jóvenes y adultos Y estoy casado Tengo con Silvia Tengo dos hijos Sofía y Germán Y bueno Hace Desde el año 1988 Que vivo acá en Mendoza Y sí Provengo de De la ciudad de la Rioja Y elegimos con mi esposa Para vivir en Mendoza Desde esa fecha Hace mucho Y bueno Buscando Bueno Como un lugar para vivir Y ser parte De esta tierra Que tiene una característica Muy particular Digamos Hay como dos Mendozas en una Hay una Mendoza Predominante Que se quiere Muy conservadora Pero también hay otra Mendoza Solidaria Una Mendoza distinta Que Circula por todos lados Y Buscamos ser parte de ella En nuestra vida cotidiana Bueno Contame un poco Cómo fue tu infancia Allá en la ciudad de la Rioja Tu escuela primaria Secundaria Y por ahí también Cómo eso Influyó después En tu decisión De ser educador Sí En realidad Nosotros Mi familia Vivíamos en un pueblo En los llanos de la Rioja Se llama Tama Y a raíz de La participación Política De mi madre Sobre todo En la época De la dictadura Mi madre Fue Despedida De su trabajo Como docente Maestra Ahí en este pueblo En la Rioja Y tuvimos que Ir a buscar Nuevos destinos laborales En la ciudad De la Rioja Y bueno Allí fuimos Este A empezar de nuevo Y bueno Desde allí Se fue forjando Toda una Una conciencia Acerca de Por qué nos pasaba eso Igual que muchísimas familias Y ciudadanas Y ciudadanos Argentinos Riojanos También la Rioja Ha sido muy En el caso mío Muy llamativa La influencia De En ese entonces De 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 religiosos Y religiosas De Cercanos a Monseñor Ageleli Un obispo Muy importante Que tuvimos En la Rioja Y que La parroquia Donde Fuimos a vivir En la ciudad Estaba En la En el ámbito De la parroquia De Fátima Que es donde Había uno Habían algunos Estos religiosos Con los que Empezamos A participar Muy desde La adolescencia Y desde allí Bueno Fue todavía Tomando Más fuerza Esta idea De la participación Social Y política Desde este lugar Por un lado Desde el peronismo Y por otro lado Desde este cristianismo Desde la opción Por los pobres Digamos De este lugar De la teología De la liberación Así que bueno Cuando Fui participando En mi adolescencia En el colegio En el centro de estudiantes Y en la Y en el barrio Con la Pastoral De este tipo Así que cuando Terminé la secundaria Estaba la opción De estudiar Estudios superiores Y en la En la Rioja No No estaba En la carrera De ciencia política Que es lo que Elegí En la En la ciudad de Córdoba Que era un lugar Donde Clase media La Rioja Suelen ir A estudiar Estaba en la Facultad privada Era privada Ciencia política Y bueno Así que Buscando opciones Surgió Mendoza Como un lugar Donde si estaba En la universidad pública Ciencia política Y bueno Ahí pude continuar Y profundizar Esas opciones Que estaba empezando A tomar Desde la Desde la adolescencia Y que Recuerdos De esto Del Traslado De este pueblo Donde vivían ustedes De la ciudad de La Rioja Digo Que recuerdos tenés De ese lugar Donde vivías De niño Como Como creciste Digo Recién Pensaba en esto De lo que es Las ciudades grandes Y por ahí Los pueblos O los barrios Cómo fue Tu infancia Ahí No Una infancia Por un lado Muy bonita En el sentido De Siempre con los afectos Siempre Una infancia Muy cuidada Más allá Que Yo perdí Mi padre Siendo muy pequeño Tenía dos años Él falleció Que también Era maestro En un accidente De tránsito Pero Cuidados por Mi madre Yo soy el tercero De los De los hijos Después mi madre Tuvo Un hijo más Somos cuatro hermanos Y Desde ese lugar Tuvimos una infancia Feliz Digamos De De mucho amor De mucho cariño Y Y Y al mismo tiempo Bueno Con ese cambio Tan abrupto Marcado por Por esta circunstancia Siempre El paso Entre la ciudad La Rioja Y Tama Siempre fue Unir y volver Eso es un cariño Que uno tiene Por ese lugar Que aún Cada vez que puedo Vuelvo Volvemos Y Y bueno Ahí se va forjando Una historia Muy particular Lógicamente En los pueblos Es una situación De mucha cercanía Donde todos Se conocen Con todo Y Y bueno También ahí Mirando a la distancia Porque Estas cuestiones Que nos ocurrió A todos La dictadura Y demás También Divide Las poblaciones En estos pueblos Y ahí También se ven Marcadas Gestos de grandeza Y también Gestos de miseria En el sentido De Bueno En esos momentos críticos De qué lado estás Entonces bueno Algo que también Sucede ahora ¿No? Algo que no me sucede Donde la historia Te hace Quieras o no Ponerte De un lado Sí 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 Así que bueno Eso Fuerte Y al mismo tiempo Bueno Desafiante Y Poder Como poder Entrar en diálogo Con estas realidades A menudo Muy diversas Y sí Bueno Como un denominador Que en épocas difíciles Siempre La gente más humilde Es la más solidaria Con la que Más contábamos Tuvimos Por ejemplo Ya viviendo En la ciudad Que Fuimos a un barrio Popular De La Rioja Que se llama Barrio de Las Malvinas Y las primeras veces Mi madre Tuvo que Tomar cursos De lo que Serían acá De CST De Gastronomía Entonces Ahí perfeccionó Su técnica Para hacer Comidas Y demás Y nosotros Salíamos a vender En la En el barrio Tortas Pizza Y la gente más Que más apoyaba Era la gente más humilde Digamos Que sostenía Estas situaciones Entonces Uno siempre Es agradecido De De esa De 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 ese De ese De ese modo De ser De las personas Y sobre todo De las personas Más humildes Del pueblo Bueno Vamos a ir Al corte Pero para que Vayamos pensando En el próximo Esto La idea es poder Conocer un poco Tu historia Bueno Tu historia De participación Vos recién Hacías referencia A que Tu militancia Empezó En el barrio Con Por ahí Siguiendo Esta Esta mirada De los curas Hoy Curas por loción Por los pobres Digo Del padre En el chile Que también Para quienes No saben Fue asesinado Durante la época De la dictadura Y bueno Una vez que te viniste A Mendoza Empezaste a participar También en la universidad Y una vez que empezaste A trabajar en la docencia También empezaste a participar Como ya Como docente Si, si Si, si Justamente Como comentaba Buscaba como Profundizar Esas opciones Que estaba tomando Desde la adolescencia Y afortunadamente Pude Desarrollar Ese compromiso Y esas opciones Ya acá Empezando En la universidad En la juventud Universitaria Peronista Y aquella Participación Eclesial A consejo De aquella gente De La Rioja Pude Insertarme En el barrio San Martín De la mano De un trabajo Que había En su momento Liderado Padre Llorens Macuca Llorens Que falleció Dos años Antes que yo Llegara Al barrio Pero si me encontré Con Con religiosos Religiosas Y laicos Que Continuaban Ese trabajo Acá En la ciudad Mendoza Bueno Vamos a ir entonces A el primer corte De este primer Programa Perdón De Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Y enseguida Seguimos hablando Con Jorge Gallello En Ramón Abino Somos un grupo Somos un grupo Asociativo Autogestivo Que trabajamos Con lógicas Cooperativas Y solidarias Nuestra bodega Se encuentra En la finca La Virginia Un pequeño establecimiento Ubicado al norte De la provincia De Mendoza En la localidad Del Alto del Olvido Del departamento De La Valle Elaboramos Alrededor de 10.000 litros Al año Y comercializamos Nuestros vinos Dentro de la economía Social A través de redes De comercio justo Apostamos a esta forma De comercializar En donde el vino Va desde nuestras manos Hasta la mesa De quienes lo consumirán Nuestro quehacer Está encaminado Hacia prácticas Sustentables Y agroecológicas Respetando el ambiente A las personas Involucradas En la elaboración Del vino Y también En quienes lo consumen Si querés saber más Búscanos A través de las redes sociales Y podés conseguir Nuestros productos En las redes De comercio justo Cariño 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 No, refuerzo Barrilete ¿Qué pasa? ¿Cómo vale? Te da miedo Juego una chica ¿No? Llevando solo esperanza para aliviar los enfermos Él sabe que esos yuyitos los ha bendecido el cielo Y si con ellos mejora no ha de premiar el eterno Es por eso que le canta a mi hermano caritero Dale, Pau, dale, 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 dale ¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura Aflojarse la montura Y dejarse convencer ¿Quién pudiera? Bien, estamos entonces en este segundo bloque Del programa Somos lo que hacemos Acá desde la casita colectiva Transmitiendo por el 34.1 de la ciudad de Mendoza De la televisión digital abierta Desde la ciudad de Mendoza y para gran parte Ustedes nos ven desde Bermejo Bueno, contanos un poco Jorge Entonces cómo fue este paso De la militancia barrial y adolescente A la universidad Y después la militancia por ahí más Sindical una vez Y territorial Y vos hablabas del barrio San Martín Sí, bueno, una vez llegado acá Que era algo completamente nuevo Para mí Bueno, la verdad que fui muy bien acogido En estos dos ámbitos En el ámbito universitario Y en el ámbito barrial Así que ahí pude ir desarrollando Por un lado amistades Vínculos, muy buenos vínculos Y al mismo tiempo Pudimos Pudimos ser parte Junto a otras A estas compañeras Y compañeros de camino De Por un lado De aprendizajes nuevos Y de prácticas Intentando que sean Prácticas transformadoras Emancipadoras En el caso Del barrio San Martín Fui Cuando llegué Había un muy interesante proceso De trabajo en red Se había armado Una junta comunitaria Entre las organizaciones De la zona Justamente de esas organizaciones Surgió Norma Zamboni Fallecida hace muy poco Fue la que impulsó Que hubiera Un SENSE En esa zona Que no había Y se hicieron las gestiones Para que Para que ese SEN Pudiera estar Y Ahí también fue muy importante Jorge Pallohan Un dirigente Social chileno Que también ya falleció Y así Muchas organizaciones Fueron poniendo Poniendo de su parte Para que ese Proyecto pudiera marchar Efectivamente Luego eso se Pudo aprobar Y así como Ese proyecto Que desde ese entonces Hasta hoy Continúa Y es bastante fuerte También se impulsaron Otros proyectos Como por ejemplo La Biblioteca Popular Con otra persona Que falleció Hace muy poquito Raúl Mamani Y así Una serie De proyectos Bastante interesantes Que se dieron En esa zona Y que Uno pudo Ser parte De varios De esos proyectos Particularmente En el caso Del CENSE Soy Soy parte Del primer grupo De profes De ese CENSE Y la verdad Que ha crecido Mucho Y es Es un proyecto Que tiene Mucha inserción Territorial Y Perdón Que te interrumpa Pero pensaba En esto De Lo que decías Al principio En el primer bloque Del legado Del padre De Macuca Como Todas esas redes Y ese trabajo Colectivo Y comunitario Se diseminó En diferentes actividades Pero siguió teniendo Por ahí La misma idea Y la misma forma De trabajo Que tiene que ver Este trabajo En red Y colectivo Si Si El espíritu Digamos Del trabajo Del trabajo De su momento Religioso Muy vinculado Con Con La promoción Humana Eso Buscó Continuar Y Ser Muy importante De hecho Incluso Es un Es un Legado Que excede Nombres Como nombres Propios En el Barrio San Martín Comenzó siendo Un basural De la ciudad Y allí Incluso Fue un proceso Colectivo Del que el mismo Macuca Aprendió Digamos Se armó Una cooperativa En épocas En épocas Donde En los basurales Lo más frecuente Era la cuestión Tradicional De armar Una unión Vecinal Pegada A algún Puntero Político Tradicional Y en lugar De eso Los primeros Los dirigentes Importantes Del barrio Entendieron Que había Otro camino Y armaron Una cooperativa Integral Y desde ahí Bueno El barrio Busca tener Esa impronta De organización Comunitaria Que Ha pasado El tiempo Pero los que Participamos De algún modo De esos lugares Buscamos honrar Esa historia Por supuesto Con los desafíos Del presente Y en el caso Del otro ámbito Que es el ámbito Universitario Para mí Todo ese primer tiempo Fue un ámbito De formación De poder Involucrar Buscar Que la formación Que uno iba adquiriendo Este al servicio De los demás Y allí Fue muy importante En ese proceso La figura De Alfredo Guevara Y Angélica Escayola Con quienes Al tiempo De comenzar La facultad También Empecé A militar En política Partidaria Y allí Pude Formarme Más En el ámbito De los derechos Humanos De las organizaciones De derechos humanos De por qué Es tan importante Esa lucha Y bueno Y así fue Que me fui Perfilando Para Tener Una militancia Que abarque Estos diversos planos ¿No? Por ahí Una distinción Digo Para quienes Están viendo El programa Que me parece Importante En estos tiempos De tantas Cosas Que se dicen Sin sentido O con un sentido Es Vos te acercaste Claro Sí Sin lugar a dudas El ámbito Público De la facultad Es un ámbito Bien plural Es un ámbito De circulación De ideas La facultad De ciencias políticas Particularmente Es un lugar De confluencia De todo tipo De ideas Mayormente Del espacio Del espacio democrático Del espacio democrático En aquella época Ya habíamos pasado La dictadura Fuerte Este Sigue fuerte La franja morada Espacios universitarios Del peronismo De sectores De izquierda De sectores De centro-derecha Al mismo tiempo De esta convivencia Un ánimo común De también apuntar a lo académico Y en ese sentido Bueno Concientes teóricas Relevantes en el momento Digamos No importa Desde el lugar De donde Vengan Si sumaban al debate Por supuesto Que eran estudiadas Eran trabajadas De hecho Creo que al día de hoy La facultad En la universidad pública Continúa Siendo ese ámbito De De reflexión Y de De aprendizaje Donde Se está lejos De esa idea De adoctrinamiento Como una cosa unilateral Que Que alguien impone No Es Es muy distinto Y la misma vida democrática De las universidades Lo muestra Mucha alternancia Muchos Muchos cambios Modificaciones En los planes de estudio Cátedras optativas El principio De libertad De cátedra O sea Una serie De De Institutos Que Están junto Con la universidad pública La educación pública Que Que la verdad Que está lejos De De esta idea Que Regregado Por ahí El presidente De una crítica frontal A la educación pública Asimilándola Con adoctrinamiento Y Digo Porque tenés Muchas Podríamos estar Hacer un programa más largo Contando tu historia Pero por ahí Resaltar Esto de Bueno De la militancia universitaria Te llevó También a la militancia sindical Y por ahí Que puedas contar Cuál es tu rol hoy Como docente Y como militante Que Para También para rescatar eso Bien Si Particularmente Bueno Muy brevemente Luego de eso Si estuve Siempre participando En política Con el advenimiento Del kirchnerismo Me sumé muy fuerte A A A A A ese plano Más partidario Tuve en la En la gestión En los gobiernos Peronistas Del 2008 Al 2015 En la división De educación De adultos Y Y Luego Siempre Bueno Esta participación Partidaria Y social Me llevó A A Participar En una asociación Que se conformó Hace poco Que se llama Asociación De educadoras Y educadores De jóvenes y adultos Guanacache Que es un espacio De resistencia Y de propuesta Básicamente Desde De educación popular Y También Participo Del ámbito Sindical Que eso es Más reciente En mí Estoy Miembro Sindical En la junta Calificadora De educación De jóvenes y adultos Son Como ámbitos Diferentes Pero La Visión La mirada Busca ser La La misma Digamos En este mismo Sendero En esta misma Búsqueda De caminar Por el Siguiendo el mismo Rumbo De buscar una Mendoza Más solidaria Más justa Una argentina Con estos Principios Buscando Que estas acciones Que se realicen Vayan en esa dirección Por ahí También Esto para Quienes no conocen Como educadores En general Siempre Defendemos La educación Pública Como un Derecho Pero en particular Quienes trabajamos En la modalidad De jóvenes y adultos Tenemos una mirada Un poco Diferente Porque Quienes asisten A estudiar La escuela De jóvenes y adultos Han sido excluidos En diferentes momentos Y etapas de su vida De la educación formal Sí Coincido plenamente Sebastián Hay quienes elegimos Trabajar en la modalidad Muchos lo hacemos Desde estas opciones Y hay gente Que no lo hace Desde estas opciones Simplemente Al comienzo Como un espacio de trabajo Pero al poco tiempo La misma interacción Con las y los estudiantes Hace mirar la vida Desde otro lugar De un lugar De más empatía Y de compromiso Con 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 estos sujetos Con Con estas personas Que Muchas de ellas Vulneran A sus derechos Más básicos En materia laboral Social Económico Económico Entonces Se requieren Una práctica educativa Diferente A la tradicional Si uno quiere conectar Si uno quiere avanzar En el proceso De aprendizaje Se necesita Ir Por un lugar Distinto Del tradicional Y Desde la educación Popular Entendemos Que Es un Camino Para poder Avanzar En estos procesos Educativos Donde significa Alfabetizar Es comprender La realidad Es animarse A cambiar El mundo Animarse A cambiar Las realidades Injustas Y en ese camino Vamos aprendiendo Vamos aprendiendo También de lengua De matemática De sociales Pero no en el vacío Sino Desde una necesidad vital De superación De progreso De avance Bueno Ahí Vamos a ir un corte Y te voy a tirar La pregunta Para que vayamos pensando Para el último bloque Que tiene que ver con Bueno El programa de llamas Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Entonces Por ahí Que vayas pensando En esto ¿Qué es lo que vos crees Que Es posible O que querés O que deseas cambiar Por ahí más Puede ser Lo de lo individual O de lo colectivo Ahí Yo dejo que cada invitado O invitada Pueda hacerlo Así que bueno Vamos a ir un corte Y enseguida Volvemos con el Último bloque De este programa Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Quien pudiera amar Sin ataduras Otro O que no piú brutta O que no piú O que no piú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También tenemos un Bonarda, un Malbec, tenemos el Blen o Corte del Malbec Tanat y un vino tinto dulce. Si querés conocer más de nuestro proyecto, podés seguirnos en redes sociales como Ramona Vino y para conseguir nuestro producto podés encontrarlo en los almacenes de comercio justo. ¡Gracias! Bien, estamos entonces en este tercer y último bloque del primer programa de esta segunda temporada de Somos lo que Hacemos para Cambiar lo que Somos por el 34.1 de la Televisión Digital Abierta para Gran Mendoza, también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. Las producciones propias también, el programa, el noticiero, el resumen de noticias y este programa. Y en este primer programa estamos con Jorge Galleguillo. Bueno, nos hemos conocido también trabajando ahí en el Pachuan, una gran experiencia, haber hecho mis primeros pasos en la modalidad de adultos en ese sense. Bueno, la idea era que esto, que puedas contar un poco, si llegaste a pensar esta respuesta de qué es lo que te gustaría cambiar. Sí, ahí, bueno, en el plano individual es un desafío de todos los días, ¿no? De trabajar con uno mismo para mejorar, para dar lo mejor de uno en función de la tarea, en todos los planos. Y, bueno, en el plano colectivo, en estos tiempos es tan difícil que vive el país de ser capaces de pensar de modo creativo, colectivamente, cómo superar esta crisis, cómo enfrentarla, cómo abordarla y cómo ir hacia situaciones mejores, digamos, de, sobre todo en términos políticos, buscar el modo de este pueblo tan particular, que es el pueblo argentino, que siempre ha podido salir de situaciones muy difíciles, que podamos ser capaces también de salir de esta circunstancia, con el ejemplo de todas estas mujeres y varones que han dado el ejemplo de nuestro país, ¿no? En ese sentido, siempre el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo. Si ellas pudieron, en situaciones mucho más difíciles que esta, cómo nos vamos a poder nosotros y nosotras a enfrentar estas situaciones y buscar de modo solidario y generoso, porque creo que eso también se necesita mucho de quienes militamos poder superar estas situaciones tan injustas que hoy vive nuestro pueblo. Pensaba, cuando leíamos la introducción, ese relato de Eduardo Galeano, Muy bonita, por cierto. De Marx, de, vaya de los zurdos roñosos que podamos ser, cómo esa idea, ¿no?, de enfrentarse a un poder tan fuerte como el capital, incluso sabiendo que no se iba a poder comprar ni los cigarrillos con eso, ¿no? Como esto de intentar volver al lugar de donde venimos para poder pensar desde ahí. Sí, sí. Sí, no, la verdad que, bueno, y esta cuestión de que no se trata de interpretar quienes venimos de las ciencias sociales, es una tentación fuerte quedarnos en eso, quedarnos en el análisis, quedarnos en la interpretación y de lo que se trata, como bien decía Marx, es de transformar la realidad. Entonces es un desafío, es un mandato y es algo que no es sencillo porque, bueno, también, según otro gran pensador americano, inventamos o hallamos, digamos, no hay caminos y más en estos tiempos. Por ejemplo, un autor que sigo mucho en estos tiempos es Jorge Aleman y la verdad que es bastante interesante lo que plantea en relación a la magnitud del daño a la subjetividad en estas sociedades por parte del modelo hegemónico y de lo difícil que nos resulta poder encontrar claves de lectura para enfrentar estas realidades y poder superarlas, ¿no? Así que, pero bueno, ese es el desafío y para eso estamos en estos espacios. No, no es lo mismo, digo, este proyecto político, económico, social, tiene su historia, digo, por ahí comenzó ya por los 70 con la dictadura, tuvo diferentes versiones, pero yo creo que la diferencia, y ahí es donde hay que tratar de inventar, tiene que ver con que el primer proyecto que hubo que fue impuesto a la fuerza, con terror, con desapariciones, bueno, con todo lo que ya sabemos, después en los 90 hubo una situación similar a la de ahora en la cual por ahí era más fácil no mirar y tratar de, hasta que estalló en el 2001, pero hoy me parece que las herramientas que teníamos o lo que buscamos como para salir de esa situación no tienen el mismo efecto que tenían en los 90. Sí, sí, es esa línea de continuidad por un lado, digamos, cerca del proyecto dominante y por el otro, bueno, sí, la cuestión del compromiso, los principios que tienen que ser inquebrantables y sí, los modos de respuesta, bueno, ya obviamente cambian y también incluir muy fuerte, más en esta etapa, la autocrítica, porque buena parte de la dirigencia del campo nacional y popular hemos tenido responsabilidad de gestión y eso creo que también tiene su efecto y hay que poder dar cuenta de eso si se quiere que el pueblo dé otra oportunidad, digamos, a la dirigencia del campo popular, digamos, creo que eso es muy importante no persistir en los mismos errores porque obviamente vamos a tener las mismas respuestas. Bueno, hablando del trabajo colectivo, y antes de cerrar, queríamos regalarte un auspiciante que es Cooperativa Ramona, que son compañeros y compañeras de El Alto del Olvido, allá de Jocolí, perdón, de La Valle, que hacen este vino y bueno, desde el año pasado están siendo nuestros auspiciantes en este programa así que bueno, esperemos que lo puedas disfrutar. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, una alegría, somos admiradores del vino mendocino, consumidores así que bueno, muchas gracias y lo probaremos claro. No te quiero poner aprieto si el vino riojano o el vino mendocino, pero... El vino argentino. El vino argentino. O vino cuyano. Vino cuyano. Bueno, esto, no sé si querés agregar algo más, mandar algún saludo. No, muchísimas gracias. La verdad que este canal es un ejemplo en la provincia para poder difundir acciones comunitarias y una mirada diferente de esta mirada tan asfixiante que hay en la provincia. Así que bueno, para mí todo un honor ser invitado a un programa realizado desde acá y bueno, entrevistado por Sebastián, que somos compañeros de camino en muchos sentidos. Bueno, hemos entonces llegado a este último bloque, a este primer programa. Les recordamos que tardamos un poco en volver a hacerlo, pero bueno, no dejamos de hacer cosas en el canal en estos seis meses. Estamos iniciando este mes de junio que tiene muchas fechas importantes, entre ellas el cumpleaños número 15 de Giramundo, ya estaremos comunicando alguna actividad que haremos en ese sentido. Agradecer también al resto del equipo del canal, en este caso a Noe, que está en la cámara, Sil en la operación, bueno, Aye, Guille, Jen y Gustavo, el resto del equipo. Seguiremos con este programa, esperemos hacer una cierta cantidad de programas parecidas al año pasado y para despedirnos seguimos insistiendo en que queremos que se abran los archivos de la dictadura, queremos saber la realidad de todos, todas las desaparecidas y seguimos diciendo que sí fueron 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. En Ramón Avino somos un grupo asociativo autogestivo que trabajamos con lógicas cooperativas y solidarias. Nuestra bodega se encuentra en la finca La Virginia, un pequeño establecimiento ubicado al norte de la provincia de Mendoza, en la localidad del Alto del Olvido del departamento de La Valle. Elaboramos alrededor de 10.000 litros al año y comercializamos nuestros vinos dentro de la economía social a través de redes de comercio justo. Apostamos a esta forma de comercializar en donde el vino va desde nuestras manos hasta la mesa de quienes lo consumirán. Nuestro quehacer está encaminado hacia prácticas sustentables y agroecológicas respetando el ambiente, a las personas involucradas en la elaboración del vino y también en quienes lo consumen. Si querés saber más, buscanos a través de las redes sociales y podés conseguir nuestros productos en las redes de comercio justo. ¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer? ¡Ay! ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos, caminar y entre sus pasos dejar ver pa' dónde va? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera ser la transparencia?